Cuando requerimos una salida de oscilador con un ángulo determinado, podemos usar el método que veremos a continuación, siempre que el ángulo sea menor a 180 grados. Empezaremos explicando la construcción gráfica. Necesitamos las dos posiciones requeridas de un oscilador. El punto B1 es un punto cualquiera del oscilador en la posición inicial. El punto B2 es un punto cualquiera del oscilador en la posición final. El punto 04 es el pivote del oscilador. Trazamos una línea que une a B1 con B2. Bisectaremos esta línea. Usaremos un método gráfico que consiste en trazar un par de arcos con centro en B1. Luego, otro par de arcos con centro en B2. Luego, una línea que pase por los puntos donde se cortan los arcos. Esta es nuestra bisectriz. Divide en partes iguales el segmento B1-B2. Ahora, trazamos una línea que pase por B1-B2. Es nuestra línea de centros. Sobre cualquier punto de esta línea puede ir el pivote fijo de la manivela de entrada. Esto significa que tenemos infinitas soluciones. Localizamos un punto sobre esta línea a una distancia arbitraria. Este es nuestro pivote de manivela de entrada. Desde el punto 02, trazamos un círculo con radio igual a la mitad de la distancia B1-B2. Esta distancia es igual al tamaño de la manivela. El punto A1 se conecta al punto B1 con el acoplador. Esta corresponde a la posición inicial. El punto A2 se conecta al punto B2 con el acoplador. Esta corresponde a la posición final. Ya tenemos la línea de nuestra diada impulsora. Como verán, esta es una de las infinitas soluciones que podemos tener para lograr el mismo ángulo de giro del oscilador. Seguro que has visto máquinas que utilizan esta solución como el entrenador elíptico. Ahora, te planteamos unas preguntas. ¿Por qué crees que este método no es aplicable cuando el oscilador debe girar más de 180 grados? Cuando el oscilador debe girar más de 180 grados, ¿no hay soluciones posibles? ¿Qué crees tú? Investiga qué aplicaciones requiere una oscilación de más de 180 grados y qué tipo de mecanismos eslabonados permite obtener este tipo de salida. ¡Suscríbete al canal!